El alcalde distrital Jonathan Vázquez sostuvo con líderes y ediles de la Comuna 3, representantes del Gremio de Transporte de Carga Pesada, representantes del Copetrol, autoridades militares y de policía, personería y defensoría de pueblo, una reunión en las instalaciones del Centro Regional de Atención a Víctimas CRAF con el fin de llegar a un acuerdo para la modificación del Decreto 141, por medio del cual se determinaron los horarios de restricción del tránsito de vehículos de carga de 10 o más toneladas de capacidad. Se acordó que los nuevos horarios de restricción sean de lunes a viernes, exceptuando los días festivos así, de 5 y media de la mañana a 7 de la mañana, de 11 y 45 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 6 y 30 de la noche. Importante siempre es estar abiertos al diálogo. Hoy logramos sentarnos con todas las partes y llegamos a unos acuerdos comunes que le sirvan tanto a la comunidad para tener la tranquilidad en su movilidad, como al Gremio Transportador para poder seguir trabajando en Barranca Bermeja. Entonces, no, sencillamente contarles que redujimos algunos tiempos de restricción, va a quedar de 5 y media de la mañana a 7 de la mañana, de lunes a viernes. Al mediodía quedó de 11 y 45 a 2 de la tarde y en horas de la tarde quedó desde las 5 hasta las 6 y media de la tarde. Adicionalmente, el alcalde distrital aseguró que iniciará un programa de vigías en las zonas donde está la restricción de la movilidad, así como se instalarán reductores de velocidad para que todo actor vial respete las normas de tránsito. Desde el Gremio de Conductores se agradeció el espacio y mostraron su conformidad por lo acordado. Estamos aquí proponiendo ideas y que se lleve un consenso entre todos para hacer una vía más segura, ¿no? Hacemos el llamado a toda la gente para que se una a crear espacios seguros en la carretera, ¿no? Altemano, gracias, gracias al alcalde, esto no es fácil, sabemos que hay problemas, que tenemos que todos usar esta vía y pues entre todos hacerla más segura, ¿no? Eso es lo que queremos. Los líderes sociales y comunales de la Comuna 3, quienes llevaron a cabo la protesta en el sector conocido como obras públicas, señalaron que con estas decisiones ayudan a que se busque la protección de la vida. Se trata de conciliar toda problemática, si no se dialoga no hay conciliación y me parece excelente porque se está haciendo un trabajo mancomunado en común para poder nosotros dar resultados positivos de lo que se va a realizar. Y me parece excelente que hoy otra vez tenemos de acuerdo algo, hemos llegado a un acuerdo con la comunidad, los transportadores y la alcaldía municipal. La Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja será la encargada de continuar realizando las actividades de pedagogía y sensibilización mientras se adelantan los procesos jurídicos de la modificación del decreto para luego entrar en vigencia.